Hola, ¿cómo están? Soy Karina González, ginecóloga del Servicio de Consulta Externa de Cruz Roja Seccional Meta. El día de hoy les quiero hablar de la prevención en cáncer ginecológico. Hay tres grupos grandes en ginecología en el cual quiero hacer énfasis en la prevención. Estamos en época de pandemia donde nos da susto o miedo salir de la casa a exámenes médicos. Y esto ha sido una barrera para el diagnóstico de patologías como el cáncer, en la cual es muy importante la detección precoz. Hay tres grupos grandes que son el cáncer de cervix o de cuello de la matriz, el cáncer de seno y el cáncer de útero. Esos son los tres grupos grandes porque pues igual existe el cáncer de vagina, el cáncer de vulva, pero me voy a centrar en la prevención de esos tres tipos de cáncer. Vamos a empezar con el cáncer de cervix. El cáncer de cervix es el primer cáncer de origen ginecológico que es totalmente prevenible. ¿Cómo lo prevenimos? Primero, importantísimo, la vacunación para el virus del papiloma humano. Nuestro plan de atención en inmunizaciones a nivel nacional está estandarizado. El cubrimiento en vacunación para niñas que no hayan iniciado su vida sexual, más o menos se está aplicando sobre los 9 años, de los 9 a los 16 años. El esquema es completamente gratuito. Sin embargo, las pacientes que ya hayan pasado ese rango de edad, tienen cierta protección para cáncer de cervix vacunándose contra el virus del papiloma humano. Así que aquí tenemos, contamos con el servicio de vacunación, tenemos disponible la vacuna del virus del papiloma humano. Las esperamos para que aclaren dudas y si es posible, se puedan vacunar. Importantísimo, la toma de citología. La toma de citología está también estandarizada a nivel nacional para mujeres mayores de 25 años y hasta los 65 años con control anual de la citología. Sin embargo, también tenemos la tipificación del virus del papiloma humano. Entonces, a nosotras nos pueden tamizar o con citología realizarla anualmente o con el virus del papiloma humano que se tamiza cada 5 años. Te espero acá en la consulta para que aclares dudas y para que vengas a tomarte tu citología o tu virus del papiloma humano si estás en la edad mayor de los 30 años. En cuanto al cáncer de seno, es la primera causa de mortalidad en las mujeres con cáncer en población ginecológica. Cuando nos hablan de cáncer, morimos de miedo. Y aquí estoy, sobreviviente del cáncer de seno. Las invito a hacerse el autoexamen de seno de forma mensual. Al quinto día de la menstruación, importantísimo hacer la palpación de los senos. Si yo no conozco mis senos normal, tampoco voy a detectar cuando tenga alguna anormalidad. ¿Cómo se hace ese examen de seno? Como les dije, al quinto día de la menstruación, con la mano contralateral, haciendo palpación profunda, circular, ya sea en forma radial o en forma circular por todo el seno, incluyendo la axila y, importante, incluir también el pezón. Si notas alguna masa, si notas algún ganglio a nivel de la axila, si notas alguna secreción a nivel del pezón, por favor, consulta de inmediato. En las mayores de 50 años está protocolizado la toma de la mamografía. El esquema colombiano está cada dos años iniciando los 50 años. Sin embargo, hay algunas mujeres que se pueden priorizar por arriba de los 40 o los 45 años. Si tú tienes antecedente de cáncer de seno, desde los 40 años debes tomarte tu mamografía. Y si eres menor de 40 años, debes tomarte tu ecografía mamaria anual. Así que es muy importante la detección precoz y el tratamiento de este tipo de cáncer. El tercer grupo es el cáncer de ovario. El cáncer de ovario es un cáncer que lastimosamente se detecta muy tardíamente cuando ya está en etapas avanzadas. Si tú tienes sensación de masa pélvica o dolor pélvico, por favor, consulta. Con una simple ecografía transvaginal podemos detectar este cáncer de seno. Ayudado adicionalmente a otras ayudas diagnósticas como son los marcadores tumorales en el caso en que en esa ecografía detectemos quistes complejos o masas pélvicas. Así que es importantísimo la detección, prevención y tratamiento oportuno del cáncer en ginecología. Acá te esperamos en el servicio de ginecología para aclarar dudas. Y si tienes alguno de los síntomas o quieres hacerte el tamizaje en Cruz Roja, contamos con todos los servicios. Así que te espero acá los martes de 1 a 3 de la tarde. Está abierta la agenda de ginecología para que consultes. Gracias.